Arriba DJ En Paraguay no existe más tecnología que el ecoso de disco Hay amor y refugio de amor ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se mezcló Que como fuego se me apagó Siempre, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor y esos besos que me dejé Desde aquel calor que me dabas Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé El pulpo es Veracruz El pulpo Hoy sin ti la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Desde aquel calor que me dabas Desde aquel calor que me dabas Aquella sonrisa con que despertabas De aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Y con el cariño de siempre Las mismas De aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé La diosa antíscopa Con pura visita La diosa antíscopa La diosa antíscopa Y barbola Y su show Llama de cangrejo La mejor música del verano La tiene Luna Dorada Mi compañera fiel Eres tú Tú estás siempre a mi lado No fingiendo cariño Yo te amo Yo te amo Vida mía Yo sin ti No viviría Porque te quiero tanto La camborra Tú eres para mí Más que mi amiga Más que mi amiga Que acepta todo lo que quiera Y mis caprichos Yo te amo Yo te amo Nada ni nadie Nada ni nadie podrá separar Nuestro cariño Yo te amaré para siempre Cambiar conmigo Perdóname Perdóname El super sonido de Cardinal Wisconsin Yo siento amor Por todo el mar que te canse Gracias a Dios Por tenerte cerca de mí Perdóname Perdóname Si alguna vez yo te ofendí Se capella Yoto Pataco Domingo El bosque El bosque El bosque El bosque Soy un amor pasajero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Soy una ignoranza Que nunca más Será olvidada Si tú quieres Ármame Ahora solo Ahora nunca más El bosque El bosque Nunca más Número uno O nunca más Si tú quieres Bésame Ahora solo Ahora nunca más O nunca más O nunca más Y haz de cachaca tropical ¡Pura cachaca! Submárte a nosotros Somos Calor flowers Si tú te vas, ¿qué haré sin ti? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No habrá consuelo para mi alma herida, no habrá remedio para mi dolor. Te conocí, me enamoré, gracias a ti fui tan feliz. Si tú te marchas no sé lo que haría en esta vida tan solo sin ti. Sé que los hombres no deben llorar, la boca de una mujer. Que no sabía corresponder, así es la vida que puedo hacer. Me gustaría rogarte amor, aunque la vida jamás rogué. Te quiero tanto, tanto, sé, sin tu cariño me moriré. Eso es, refugio de amor. Gustavo DJ Arriba DJ Amiga Veo que te he lastimado en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado, y no has logrado ningún consuelo conseguir Te miro, y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, no te ama No, 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 ya no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, 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 no te preocupes Tú eras muy bonita Tú eres el de ti El gigante de la cachaca La Tramborra En los mejores encuentros En casi todo el país Con el mejor show Junto a las internacionales banditas Pato C Ya sé que tienes un amor Con la animación del popular Nohito Pantala gigante Y el nuevo Digital Sound Tirex Sonido con frecuencias del 2000 Y que hasta puedes olvidar Contratos al 72-816 Y ya no semples cualquier cosa Soy algo fácil de olvidar De que me vale mal decir Será mejor decirte adiós Y que con otros seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar La chaca La chaca El show de Dante Silvero Dante Silvero Joda la disco El patio del concorre En mis sueños Tenderte siempre Seguir y decir Tenderte siempre Entre mis brazos Hasta morir Gustavo B, 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 J Son mis anhelos Tenderte siempre Seguir y decir Tenderte siempre Tenderte siempre Tenderte siempre Tenderte siempre Tenderte siempre Son mis anhelos, tenderte siempre, seguir y decir Tenderte siempre, entre mis brazos, hasta morir Son mis anhelos, tenderte siempre, seguir y decir Tenderte siempre, entre mis brazos, hasta morir La mejor música del verano, la tiene Luna Dorada Hoy en tu vida, soy una violanza, que nunca más será olvidada Si tú quieres, ámame ahora, solo ahora o nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Si tú quieres, bésame ahora, solo ahora o nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Oh, nunca más Como decirte, lo que cada noche siempre me pasa Hoy presento que mi mundo se acaba Y como nunca te extraño por Dios Como explicarte, que aunque yo cierre mis ojos te encuentro Yo estoy muriendo Sumate a nosotros, somos Calor Tropical Calor Tropical Por ti, estoy viviendo en un infierno Me hace sufrir, y te odio y te quiero No sé, cuál es la forma que tienes de amar Tal vez, si pudiera lograr que tú creas en mí O quizás, si tuviera el valor de escapar de ti Me muero de estar junto a ti Y calentarme a tu amor Y perderme en tus brazos, sintiéndote bien Entredando tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y sé muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar Hasta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies No sé, cuál es la forma que tienes de amar TÉREO 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 Gracias por ver el video